¿Qué es la deforestación? Durante todas las semanas se habló del tema del aguacate de Michoacán porque no se iba a exportar a Estados Unidos. Vale la pena también hablar de lo que es la deforestación. Según cifras oficiales, aquí en Michoacán, a consecuencia de la plantación de aguacate, se han perdido más de 27 mil hectáreas. El 20% de esa pérdida boscosa, según especialistas, está ligada directamente a la producción del aguacate. Ahora que es tema de todos en el país que se exporta aguacate a Estados Unidos, bien valdría la pena que también se hable de cómo comenzar a reforestar Michoacán, sobre todo en la región oriente, que lamentablemente enfrenta una condición crítica, y no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema. Plantar árboles es la solución. El gobierno de Michoacán le apuesta a plantar árboles. Se habla de que en la ribera del lago de Pascuro se van a plantar un millón y medio, pero especialistas hablan de que se requiere para Michoacán una cifra de 27 millones de arbolitos. Es lo que hace falta de lo que se ha venido perdiendo año con año desde que comenzó esa fiebre que se le llamó el oro verde, es decir, la exportación hacia el vecino país del norte. No solamente los bosques de Michoacán urgen atención, también los del vecino Estado de México, una zona boscosa tan importante, donde año con año llega la mariposa monarca. Sí, hablemos del aguacate, pero sí hay que hablar también de la reforescción y preservar algo que también asombra al vecino país del norte y a científicos del mundo, la llegada de la mariposa monarca. Sí, el aguacate, pero también a cuidar los bosques y a cuidar los recursos naturales que son de todos aquí en Michoacán. Soy César Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!